Mienten, mienten y vuelven a mentir. Las bandas que están conectadas a Nicolantos y demás, mienten y vuelven a mentir. Y de hecho, cuando extorsionan, tienen programado todo un esquema de acciones premeditadas. No hay nada que no hagan premeditadamente. Yo salgo a la calle y hacen una acción para generar algo en la opinión de otra persona, para así, a la vez, manipular una parte después a otra y que siempre las cosas salgan como se les canta el orto a los que dan la orden de conducirse así. Es una locura, es una locura, es enajenante y es una barbaridad lo que hacen. Y mienten, mienten y mienten. Mienten. Ellos robaron audios, son evidencias, estaban prometidas a un juez en un tribunal buscando justicia y ellos mienten, las usan y mienten. Mienten, mienten, roban y matan.